Hola que tal manos artesanas, ¿están listos para volvernos unos expertos en el bordado? Pues empecemos. Estamos en nuestra quinta semana en el curso piñas cuadro por cuadro. En realidad hay muchas puntadas de piña y solamente veremos 10. Aunque si a ustedes les gusta podríamos tener el curso piñas cuadro por cuadro número 2. Bueno, sin más, vamos a empezar. Para esta piña tenemos este tono, casi no se distingue, bueno pero es un matizado, consta de dos verdes y un amarillo. También tenemos un color café. Disculpen si casi no se ve, pero es la cámara. Ahora, a diferencia de las demás puntadas, aquí insertaremos nuestro hilo con doble aguja, con doble aguja este, nuestra aguja con doble hilo. Miren, así, de esta manera. Ahí están los dos hilos. Vamos a empezar. En esta ocasión, tenemos la forma de un rombo o de un cuadrito parado. Porque no nos va a servir que lo tengamos así, porque no va a tener forma nuestra piña. Empezando de la esquina, vamos a dejar un espacio aproximadamente de un centímetro o menos. Depende de qué tan grande sea tu cuadrito. Así está bien. No lo apretamos. Dejamos nuestro hilo. Lo pasamos hasta el otro lado. No lo apretamos. No queremos apretarlo. Salimos debajo. Ya todo nuestro hilo Ya pasó Ahora Nos pondremos en la esquina de nuestro cuadro Aquí ya está dando El último cuadro a nuestra piña Así que simplemente a la esquina Pero si estuviera el cuadro completo Pues al cuadro Como en los cuadritos de abajo Jalamos Vamos a salir A un lado Exactamente no nos tiene que quedar muy pegadito Ya que gracias a que tenemos El doble hilo Pues eso va a ayudar a disimular Esas pequeñas separaciones Aquí por encima Pasamos nuestra aguja por debajo del primer hilo Vamos a jalar Y enterramos nuestra aguja junto Como verán Nuestro hilo ya se empieza a arquear Desde la primer puntada Salimos a un lado Me acercaré a más Espero que Que vean Repetimos el mismo proceso Hasta rellenar www.arco.nx Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video A mi parecer esta es la puntada más rápida de todas las de piña cuadro por cuadro Así que no tengan miedo de hacer una piña enorme ya que con esta puntada pues no se van a tardar casi nada O por lo menos ahorrarán mucho más tiempo que bordando con cualquiera de las otras puntadas que ya les he enseñado Ya aquí, mi hilo se atoró, no pasó todo al parecer Ya, ahora si ya pasó Podemos seguir Tienen que fijarse muy bien que su hilo no se queda atorado por debajo, que pase todo Ya que nos será más complicado Si el hilo se llega a enredar Cuando estamos bordando con doble hebra Posiblemente con otras dos Terminamos Tienes Bueno ya tenemos la primer parte de nuestra piña, vamos a rematarla, a insertar nuestro hilo y en un momento volvemos, ya volvimos manos artesanas, ya tenemos insertado nuestro color café, ahora no saldremos exactamente juntos, tenemos que salir más abajo para que siga teniendo la apariencia de que las líneas vienen hacia acá, así que pasamos nuestra aguja en medio de los hilos del color verde, y vamos a enterrar la aguja en el mismo lado de donde salimos, tengan mucho cuidado con el nudo si es que hacen nudo para que no se lo pasen a traer, ahora salimos juntos, aquí es la parte del medio, entonces tenemos que salir en medio, en medio del medio, y entre esta, por acá, tenemos que enterrar la aguja hacia donde salimos, ahora salimos en medio, y enterramos en medio, así de esta manera, volvemos a enterrar la aguja en medio, salimos un poco arriba, enterramos donde salimos, saldremos más arriba, para terminar de cubrir nuestra parte blanca, ahora de este lado, ahora jalamos, y antes de enterrar verificamos que ya no queden huecos, aquí aún nos queda un poquito, así que en el último ya no enterraremos, ya no enterraremos donde salimos, sino que enterraremos junto un poquito arriba, y por fin manos artesanas, hemos terminado, así es como queda nuestra puntada de esta semana, espero que les haya gustado, a mi me encantó, ¿en que otra cosa la puedes utilizar?, pues muy fácil, imagina que es un pez, que este es un cuerpo, que la corona es su colita, estas son sus escamas, y por aquí debería de tener un ojo, y una aleta, bueno, ustedes jueguen con su imaginación, apliquenla en donde más les guste, en donde ustedes quieran, si les gustó este video, regálenme un like, si no les gustó, también regálenme un like, déjenme sus comentarios, y nos vemos en el próximo video, y no se olviden de visitar los otros videos que les estaré dejando por las esquinas, ahora sí, esto es todo, adiós.